Ahora me faltaré y trataré de que volverme a levantar Nada, no quiero decir nada, ahora que me faltas Empiezo a respirar mejor Voy a intentar no verte nunca más Me marcharé a otro lugar Voy a olvidar lo que te quiero amor Como si extraños fueramos Voy a intentar no verte nunca más Voy a intentar no verte nunca más